¿Qué es la inflación de la inflación? ¿No crees que el ajuste o el gobierno no entiende, no hace este análisis de si por ahí paremos un poco la moto acá y veamos los tiempos posibles que algunas prórrogas hicieron para adelante con algunos aumentos, pero así todo no se está llegando a fin de mes? ¿Algún grado de libertad como para, por ejemplo, el tema de las tarifas, que son números considerables, poderlas retrasar lo más que uno pueda? Entiendo el punto, también entiendo o comprendemos que hay que ver la película completa y el desastre también, ya que hablás de la primera parte, déjame también hacer algún comentario de la primera parte para la respuesta. Argentina estaba absolutamente destruida y eso hay que entenderlo y hay que no solo entenderlo, sino recordarlo. Estamos en un proceso desde hace 9 meses de reconstrucción de esta Argentina y en este proceso de reconstrucción había un montón de cuestiones que estaban absolutamente desalineadas con la realidad. Vos me nombrás tarifas, pero digo, hay otro montón que van desde el tipo de cambio hasta, que es por ahí lo más notorio, hasta precios que estaban absolutamente regulados, mismo el transporte, digo, ¿no? Así que nadie dijo que iba a ser un proceso sencillo, nadie dijo que la actividad no iba a sufrir y nadie dijo que efectivamente el salario no iba a sufrir, porque efectivamente veníamos de un proceso donde nos dejaron implantadas un montón de bombas que tuvimos que ir desactivando y partes de esas bombas, por supuesto, iban a afectar la actividad e iban a afectar también los salarios reales y también iban a, por supuesto, a afectar la inflación como la afectaron, ¿no? En definitiva, imaginate que para nosotros vislumbrar inflaciones como las que hemos visto en enero el 20%, febrero el 13%, para hacerte números redondos, ¿no? Son inflaciones absolutamente horrorosas, de hecho, una inflación del 4% sigue siendo horrorosa y para nosotros cualquier índice de pobreza es horroroso. No importa si la pobreza es 10, 20, 50, siempre es horrorosa porque donde haya un pobre en la Argentina es porque alguien hizo las cosas mal. Hoy 190 países en el mundo entendieron que la inflación es mala, ¿no? Nosotros seguimos discutiendo a ver si tenemos que, bueno, hasta hace no mucho se repetía la frase, un poquito de inflación no está tan mal, ¿no? Bueno, en algún momento iba a llegar en el que alguien iba a tener que hacer las cosas como corresponden. El vocero Adorni hizo una respuesta a Peralta que empezó a hablar sobre el ajuste y a Adorni le trae un tremendo mar de datos sobre lo poco que dejó el kirchnerismo. Dejaron todo completamente plantado de bombas que el gobierno tuvo que ir desarmando. Y la más obvia era la inflación que estaba corriendo 25% en solo un mes, que el gobierno logró bajar al 4%, que según el vocero sigue siendo un número espantoso y aspiran a que siga bajando todavía más. Además de eso, recordó que los kirchneristas hasta decían que un poco de inflación no está tan mal. Todo para poder respaldar la brutal emisión y todo el plan platita que hicieron para intentar ganar las elecciones que lo seguimos pagando el día de hoy.